Música Quizá no sea objetivo cuando viajo en furgo y cada lugar que visito tiene algo especial, pero de eso se trata, de dejarse llevar esta vez por un museo al aire libre, por un laberinto de horreos junto al mar, hablamos de Conbarro. Música Es un destino familiar, amable y acogedor, repleto de rincones para fotografiar, callejones de piedra, balcones de granito con flores y aromas alitre. Conbarro es uno de los pueblos más bonitos no solo de las Rías Baixas, sino de toda Galicia, un pueblo marinero situado a apenas 5 kilómetros de Pontevedra. Donde se encuentra el mayor número de horreos de toda Galicia. Música La arquitectura gallega por excelencia es un espacio reducido donde quizás el turismo sea el único inconveniente, pero aún así merece la pena pasear y perderse unas horas por este pintoresco lugar. Música 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 Música